Música Pues bienvenidos de nuevo Calles con vida, toda esta semana Estamos en Jacinto Benavente Ya les digo yo que va a haber una segunda, una tercera Y una cuarta parte, porque es increíble Muchos dicen que a lo mejor Esta no es una zona comercial, ya les digo yo que sí Sorprendente la cantidad de negocios Y que se mantienen en el tiempo Bueno, pues en esta zona Una tienda de moda, ellos se hacen llamar Golden Rosé, una tienda pensado Moda para chica Y además a un precio maravilloso Vamos a conocer a Alba, a ver que nos cuenta Vámonos Vaya tienda más bonita Hola, buenos días Alba Buenos días Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias Bueno, Alba Durán que se está aquí al frente de esta tienda maravillosa Golden Rosé Bueno, para que los espectadores os conozcan ¿Cuánto tiempo lleváis abierto? Pues más o menos un año y medio Desde que terminó la pandemia ¿Y qué es Golden Rosé? Pues una tienda de barrio Y aquí traemos ropa de todo tipo Para todo tipo de mujeres ¿De chica? Sí Bueno, y además ahora ya estáis con la temporada de otoño-invierno, lógicamente Sí En verano también habéis tenido cosas muy chulas Muy bonitas, sí, para un montón de gente ¿Y para todo estilo de mujer? Sí, todo estilo Intentamos traer un montón de variedad Para que todo el mundo pueda venir a comprar ¿Cómo andáis de tallas? Pues normalmente tallas únicas Y también intentamos traer tallas grandes Para que todo el mundo pueda venir a que comprar ¿Y de precios, muy importante? Muy barato siempre Siempre baratito Sí Muy asequible, ¿no? Para que todo el mundo pueda permitirse cosas Sí, señora Porque además tenéis también un poquito de complementos También bolsos Unos zapatos Que no lo has contado Pero tú has picado, ¿eh? Pillina Ay, sí, sí, sí Bueno, mira Puedo enseñarlo, ¿no? Pues enseña, venga Mira que me los he comprado Mira qué cosa más mona No me digan ustedes que no es una monería ¿Y cuánto me ha costado? 24,99 Vamos, no es para picar o no es para picar Este año parto yo la pana Bueno, pues con cosas tan bonitas como esta Pueden ustedes venir Pueden ustedes venir a comprar Porque además te asesoran muy bien Y precios fantásticos Para todos los gustos Todos los estilos Y sobre todo con muchas ganas Que aquí tenemos a Alba Que es una muy buena vendedora Vamos, entra por la puerta Y ya tenía yo Me ha convencido Muchísimas gracias, Alba Muchas gracias a vosotros Gracias, cariño Por cierto, ¿cómo buscamos estas en redes sociales? Tenemos una página de Instagram Y tenemos página web Nos puedes encontrar en Moda Golden Rosé Golden Rosé Muchas gracias, Alba Muchas gracias a vosotros Gracias, pues nada Yo me tengo que ir corriendo Porque es que yo Yo tengo ¿Sabes qué me pasa? Como me queda un poquito más Me hago las compras de Navidad Vamos a ver Bueno, pues ya en nuestro paseo de esta semanita, vamos a seguir aquí en el Centro Comercial Las Flores, este taller de relojería y joyería. Al frente, Francisco Moreno, lleva muchísimos años y es un muy buen negocio, ¿por qué? Porque todos tenemos un reloj que tenemos que reparar o una pieza de alta gama de oro, bueno, pues todo un profesional y todas las garantías que nos lo van a arreglar y siempre a precios muy ajustados. Así que vamos a hablar con Francisco, que es el relojero joyero. Francisco, buenos días. Te pillo con las manos en la masa o con el ojo en la masa, acércate, acércate, que quiero hablar contigo. Bueno, Francisco Romero, joyero y relojero, bueno, todos te llaman Fran cariñosamente. ¿Cuánto tiempo llevas con el negocio abierto? Aquí llevamos unos dos años y medio, casi tres. ¿Y por qué elegiste esta zona? Bueno, la verdad que está bastante céntrica por aquí, tenemos correo al lado, tenemos hacienda y la verdad que, bueno, para los clientes míos, la verdad que es un sitio ideal. Un sitio ideal, bueno. ¿Eres relojero? ¿Haces reparaciones de relojes de alta gama? Sí, todo lo que son primeras marcas, Roles Cartier, además Piguet y, aparte, bueno, también cualquier reloj sencillo, pues también lo reparamos. Grande, te pregunto, ¿comprar un reloj de alta gama es una buena inversión? Ahora mismo, tal y como están las cosas, sí, bastante. ¿Y merece la pena repararlo? ¿O depende de la avería que tenga? Efectivamente, pero bueno, aquí, gracias a Dios, lo podemos reparar todos, ¿sabes? Pero sí, efectivamente, aparte de comprarlo, pues se le hace una buena revisión y así, pues, el reloj te puede durar toda la vida. Yo te pregunto una curiosidad que tengo, ¿dónde se aprende el oficio de relojero? Bueno, la verdad que estos son muchos años, muchos años trabajando y, bueno, también que te guste el oficio, la verdad. Es un grado, de luego. ¿Cuántos años llevas ya metido en este tema? Totalmente, bueno, pues llevaré ya sobre uno, cerca de diez años ya. Todo un experto. Bueno, relojero, pero también joyero. Me imagino que la reparación de joyas también es una garantía, invertir en oro, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo las cosas, lo que es la venta de joyas no es como años atrás, ¿no? Pero bueno, poco a poco ahora se está otra vez volviendo a vender bastante y también fabricamos. O sea, que la gente también tenemos bastante demanda a la hora de fabricar joyas y, sobre todo, de alta gama. Suele pasar que, bueno, es verdad que el oro, invertir en oro siempre ha sido muy importante, sobre todo, y además, aunque oscila mucho el precio, últimamente está siempre bastante al alza a la hora de vender oro. Pero luego también tenemos muchas veces esas piezas heredadas de una abuela, de un familiar, que a lo mejor se ha quedado un pendiente, se ha quedado sin el otro pendiente, o un anillo que te han regalado y te queda muy grande. ¿Vosotros hacéis todo ese tipo de arreglo? Se lo hacemos exactamente igual, sí, sí, sí. Y si yo, por ejemplo, he visto en una revista un diseño que me gusta y tal, ¿tú me lo harías? Efectivamente. Tú me traes una foto, me traes de internet, de una revista, donde tú quieras, tú me enseñas el modelo que quieres y nosotros te lo hacemos exactamente igual. ¿Igual con piedras preciosas también, el engarzado? Todo, te lo engastamos, te conseguimos la piedra, todo. ¿Y en cuánto tiempo? ¿O depende de la pieza? Depende también de la demanda y de lo complicado que sea, pero bueno, normalmente los clientes están bastante contentos. Perfecto. Fran, yo sé que este negocio, que por cierto, hemos tenido que pasar por 30 puertas, aquí tenéis una seguridad bestial. Sí, 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 tenemos las dobles puertas de seguridad, bueno, cámaras, cámaras corazadas, o sea, que aquí para que los clientes estén tranquilos, que están en buenas manos. Todo porque traéis piezas importantes, sí, sí, sí. Oye, ¿qué horario tenéis? ¿Trabajáis con cita previa o simplemente llamando a la puerta? Bueno, muchas veces para, a lo mejor, exponer alguna pieza o algo, siempre cita previa, pero bueno, normalmente los clientes que pasan por aquí, pues aquí estamos, aquí no hay ningún. ¿Qué horario tenéis? De 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego por la tarde de 5 a 8. ¿Y estáis en redes sociales? ¿Tenéis página web? ¿Cómo os localizamos? Tenemos página web, que es donde también viene aquí en la pared, tenemos Instagram, en fin, sí, estamos. Para pedir presupuesto, pedir cita o para hacer cualquier tipo de consulta. Efectivamente, y si no directamente, el teléfono lo atiendo yo personalmente. Perfecto, pues Fran, muchísimas gracias, me ha encantado conocerte, espero que vaya todo muy bien y ahora que se acercan estas fechas navideñas, hombre, estamos en noviembre. Si yo te hago un encargo, ¿de aquí a un mes te da tiempo? O como siempre yo… Es que muchas veces los españoles no hacemos previsión, vamos todos, lo queremos todos a última hora. Cierto, cierto, pero también es verdad que ya hay trabajos, que ya la gente ya me está pidiendo trabajos para Navidad, o sea que… ¿Hay trabajitos? Sí, ya hay trabajitos, gracias a Dios. Muy bien, pues muchos éxitos, Fran, muchísimas gracias y ya vendré a visitarte. Estupendo, cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues joyero y relojero, que no solamente repara relojes de alta gama, sino también en joyería es muy importante, reparación de joyas, que se pueden estropear. Y ya saben, el precio del oro siempre está ahí a la alta, pero es una muy buena inversión. Ellos también están planteándose esto de compra-venta. En fin, ya se lo contaremos más adelante. Gracias, Fran, adiós. Gracias, chao. Bueno, y ya para terminar, bueno, yo hoy el programa me va a quedar absolutamente redondo. Si me he puesto guapa por fuera, he arreglado mi cuerpo y mi cara, pues ahora hay que darle alimento al cuerpo. Panadería, horno de pan El Moreno, panadería, pastelería, artesanos, desde el año 1991, ya tiene unos cuantos añitos. Vamos a hablar con Lina Núñez, que está al frente de este negocio y nos va a contar, porque yo ya sé que aquí tienen ya polvorones mínimo. Vamos allá. Lina, buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes. Hola, guapas, asómate, asómate, asómate. Oye, voy a aprovechar ahora mismo que no tienes cliente, porque hija mía, es que no, para, esto es un chorreito. ¿A qué hora abrís? A las 7 de la mañana. ¿Desde las 7 de la mañana? Sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8, hasta las 8 de la tarde. ¿Horar ininterrumpido? Sí, interrumpido. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis abierto? Pues ya llevamos 6 años, aquí en este local, en esta zona. Perfecto. Bueno, hay que decir, Lina, que esto es un negocio familiar. Eso es. ¿Cuánta familia está trabajando en ella? Pues ya bastante. Bueno, lo que lleva el obrador y todo eso, mi suegro, que es Paco, Francisco, Jiménez, vamos. Y el hijo, bueno, que es mi marido, pues llevamos ya aquí. ¿Qué tal trabaja con la familia, Lina? Muy bien, muy contenta, sí, sí. ¿Tú estás al frente de este local, aquí en Jacinto Benavente? Sí, este local lo llevamos nosotros, mi marido y yo, y ya los otros locales, pues lleva mi suegro y mis cuñadas, claro. Me has hablado de dos obradores, uno de pan y otro de pasteles. ¿El de pan dónde está? El de pan de la Plaza de Toros. ¿Y el de pasteles? El de pasteles de la Albariza. Las Albarizas, con lo cual, ¿tenéis pan y pasteles frescos del día? Sí, claro, claro. Pues son muchos años y además los clientes sí saben que tenéis vuestro propio obrador y que tenéis tanto pastelería como panadería al día. Eso es, y sobre todo los vecinos, los vecinos que estamos contentos porque esto es una panadería a los antiguos, que viene un negocio de barrio. Claro, como debe ser, como debe ser. Oye, habréis dicho que habréis a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, sí. ¿Quién viene a comprar el pan a las 7 de la mañana? Pues los vecinos, para los niños, los bocadillos, que hacemos bocadillos. ¿Ah, sí? Hacemos ahí tortillitas, filete empanado, que gusta mucho a los niños. O sea, que ya preparáis un poquito, avanzáis que llega la mamá con el niño, en la puerta aparcan el coche, venga, dame los bocadillos. O me mandan un mensajito por WhatsApp y ya me dicen, prepárame un bocadillito que vamos para allá. Pues no me lo puedo creer, Lina, incluso hasta servicio por WhatsApp. Eso es, muy bien. Oye, veo que también tenéis ya productos navideños. Eso es, ya empezamos con todo a tope. Hay el panetone, los turrones, los mantecados. ¿Pero todos lo hacéis vosotros? Todos lo hacen allí en el Obrador. ¿Y turrones que lo hacéis al corte? Al corte, al corte va, vamos, que se corta la gente lo que quiera y ya se pesa. Bueno, yo creo que siempre mucho más natural. También tenemos lo que han empaquetado así un poco pequeño, así para que se puedan regalar para así dar regalitos. Sí, y el panetone que se ha puesto muy de moda, ¿eh? Muy de moda y está muy bueno. Eso, el café después de comer. Así es, la alegría que te venga después la gente y te dice, ¡ay, qué bueno estaba! Sí, señora. Oye, ¿también los mantecados? Los mantecados también. ¿Todo lo hacen vosotros? Todo lo hacen allí los pasteleros. Oye, Lino, una pregunta, ¿tú de dónde eres? De Paraguay. Paraguay. ¿En tu país hay mantecados? Sí hay, pero son diferentes. ¿Cómo los llamáis allí? Sí, galletas, galletas de Navidad o pan dulce. ¿Pan dulce? Sí, sí. ¿Y por ejemplo, turrón también hay? Hay también, pero no son diferentes, son diferentes productos, pero muy buenos también, obviamente. Dime que te gustan más, a ver, puedes decir que te gustan más los de tu país, con lo cual entiendo perfectamente, pero para no pelearte con tu suegro dirás que los de aquí están muy buenos. No, 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 si es que los de los dos países están muy buenísimos. ¿Cómo celebráis la Navidad allí? Allí es muy diferente, por lo que se reúne, somos de campo, se reúnen las familias, se pone una mesa larga, se reúnen todas las familias que están afuera, o yo me voy de España, mi hermano de Argentina, o así, con mi madre. ¿Cuál es el día que celebráis? ¿La Nochebuena, como aquí el 24? La Nochebuena igual, el 25. ¿El 25 años? También el 25 años. ¿Tomáis uvas allí? La uva no. Eso es muy de España. ¿Allí campanadas no hay? No, allí es una mesa larga que es en Navidad que se celebra, que es la última cena, y hay un pesebre donde se ponen varias cosas, varias frutas, bueno, como el nacimiento de Niño Jesús, normalmente. ¿Y Reyes Magos? Hay, hay. Hay Reyes Magos. Allí Papá Noel, poco. Papá Noel, poco, sí, es más Reyes Magos. Es más la tradición. Bueno, es verdad que en eso nos parecemos mucho y hay regalitos. Hay regalitos para los niños, obviamente. Dios mío, ¿cuánto haces que no vas a pasar las Navidades a tu país? Pues ya bastante, llevo unos cinco años por lo menos. ¿Ya te toca? Ya me toca, ya me toca. Te toca, pues espero que puedas. Cuando termine de estas enfermedades que hay, pues ya. A mí, al tema de la pandemia, que nos tiene locos a todos. Así es. Bueno, Pelina, me encanta conocerte. Muchísimas gracias por este ratito y recordar que desde las siete de la mañana, horario ininterrumpido, ¿hasta qué hora? Obviamente, hasta las ocho, doblando el turno normalmente, que ahora yo voy a recoger a mis niñas y ya se viene. Hay que, ya, conciliación familia, que hay que, hay que seguir adelante. Pelina, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Si no te veo, felices fiestas. Felices fiestas. Ya vendré a probar los turrones porque he visto que lo tenéis hasta sin azúcar. Sin azúcar, sí, sí. Pensáis en todo, ¿eh? En todos, obviamente. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta familia que lleva muchísimo tiempo al frente de este negocio, productos frescos, hechos al día, que tienen, ellos se encargan de todo y además estos turrones que tienen una pinta maravillosa. Que me perdonen los que vienen ya de fábrica, pero no hay comparación. Gracias. 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 Gracias.